Las 9 y media en punto de esta mañana y estamos recibiendo al director de aduanas, Enrique Cannon, en la mañana de Arriba Gente. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, un placer tenerlo. Para charlar de varios temas, uno de ellos vinculado a algo que habitualmente en Arriba Gente se nos hacen consultas. Bueno, porque de hecho creo que hasta los números avalan el crecimiento que prácticamente va teniendo en forma permanente el tema del comercio electrónico. Esto de adquirir cosas a través de internet y que nos lleguen a la puerta de la casa o al trabajo, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, si bien se ha informado sobre qué es lo que podemos realizar, el monto de las compras que podemos realizar, se está por crear o ya se ha creado una unidad de contralor de este tipo de comercio electrónico. Y está bueno detallar, primero, por qué se ha visto la necesidad, aduanas, de realizar un contralor más estricto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha detectado en estos últimos tiempos? Bien, en primer lugar, esta es una preocupación, no es solo uruguaya, sino es internacional. La Organización Mundial de Aduanas tiene un especial ojo sobre este tema del comercio electrónico y no es con los fines de exclusivamente un contralor sin ningún sentido, sino es con los fines de, primero, preservar lo que las aduanas en el mundo tienen que hacer, que es preservar la sociedad, de los riesgos que pueden ser sanitarios, fiscales y también del tema de estupefacientes. Y lo que gatilló esta resolución, que además viene siendo pensada desde larga data, es por un lado, la orientación que nos da la Organización Mundial de Aduanas en este tema, una orientación muy genérica, además todos los países son distintos, pero además hechos supervinientes a esa preocupación que es la llegada por vía de encomiendas postales internacionales al Uruguay de cinco envíos, uno de ellos desde Holanda, 1.522 pastillas de éxtasis, avaluadas en 38.000 dólares y luego cuatro envíos, mejor dicho, cronológicamente fueron anteriores los cuatro envíos, desde Alemania, 100.000 pastillas de éxtasis, avaluadas en 2 millones y medio de dólares. Fruto de la colaboración, brigada de narcóticos, correo, dirección nacional de aduanas, fue que se descubrieron estos envíos, eran envíos sospechosos en cajas, se abrió y nos encontramos con esta sorpresa. Y suele suceder también al revés, cosas que han sido enviadas desde Uruguay hacia el exterior, lo cual nos deja muy mal parados internacionalmente. ¿Y cómo se logra detectar esto, Canon? Es decir, porque uno imagina, a ver, creo que la cifra anduvo en 30.000, algo más de 30.000 encomiendas, es una cifra, si se quiere, impresionante, importante, como para ejercer un contralor. ¿Esto fue, de alguna manera, al azar? ¿La sospecha se generó, no sé, por el peso, por el tipo de paquete, por la procedencia? La sospecha tiene que ver con dos cosas. Uno es un análisis de riesgo que se hace desde la Dirección Nacional de Aduanas. O sea, antes que eso, incluso, es la declaración del destinatario de qué es lo que está esperando, de dónde viene, quién se lo envía. Y bueno, a partir de esa información que nos da el correo, en el caso del correo, y si no, los couriers internacionales, nosotros procesamos algún tipo de gestión de riesgo, que es en función de variables diversas, como, bueno, justamente, destinatario, país de dónde viene, quién lo envía. El peso, el valor declarado, etc. Un análisis de riesgo diciendo que nos induce a pensar cuáles son los sospechosos, los riesgosos, los paquetes riesgosos, y los otros. En el caso, entonces, ahí hacemos, y además también, algo de azar, algo de aleatorio. Algo aleatorio. Para que no se transforme en el análisis de riesgo originario, en algo que sea vulnerable. Y además, ese es un primer, en primera instancia, y además, después en el análisis de riesgo, que es el propio funcionario que ahí está, que tiene experiencia, que sabe los paquetes que vienen, de dónde vienen, cuáles parecen riesgosos. Obviamente que a todo esto hay algo que se puede pasar. Claro, a eso iba. Lo que se encontró, muy importante, obviamente, en cuanto a las cantidades que usted dio. ¿Qué sospecha tienen de la utilización, más o menos, común de este tipo de envíos? Es decir, lo que realmente pasó. Es decir, hay una evaluación que se pueda realizar, un darse cuenta que hay, no sé, un determinado camino, un modus operandi. Este es un modus operandi que, en el caso de la Dirección Nacional de Aduana, relativamente nuevo en materia de su descubrimiento. No es que no hubiera antecedentes, lo que no había es que no hubiera antecedentes tan pegados, o sea, cronológicamente tan pegados, y de tanta importancia en su monto, en la cantidad y en el importe que representa. Entonces, juntados todos los elementos, los hechos fácticos que acabo de descubrir, más la prevención de la Organización Mundial de Aduana y nuestra propia percepción de que hay una vulnerabilidad importante, es que decidimos montar una unidad de comercio electrónico que le preste atención, tanto al comercio electrónico internacional que ingresa o egresa del país, como a, una vez que ingresa, cómo se comercia por vía de Internet. ¿Qué papel juegan estos intermediarios que uno encuentra, por ejemplo, en Internet, que suelen ofrecer una dirección, por ejemplo, en los propios Estados Unidos, para poder realizar las compras dentro de Estados Unidos o dentro de otro país, y que aseguran la llegada hacia nuestro país? ¿Hay algún control sobre ellos? ¿Normalmente realizan o informan sobre el tráfico de paquetes que tienen habitualmente? Efectivamente, las empresas de Currier Internacional tienen, además de su sector informático, que está en comunicación con la aduana, nos informan puntillosamente de todos los envíos que reciben y van a llegar a sus destinatarios en el Uruguay. Y el Correo Internacional, que es otra empresa de Currier, también hace lo propio, siempre y cuando el destinatario le informe al correo que a su vez nos informa a nosotros. Exactamente. Y con esta base de datos es que nosotros hacemos la gestión de riesgo que acabo de relatar. Hay otro tipo de correos de menor valía que son correos no expresos, en los cuales la información que recibe la aduana es mucho menor. Y entonces ahí es donde hay que aplicar más selectividad y más olfato del funcionario aduanero. Y dijimos recién narcotráfico, pero ¿y a qué le llamamos contrabando? ¿Cuándo una situación de comercio electrónico ya pasa a ser directamente a rayar o a rozar el tema del contrabando? Este tipo de comercio electrónico internacional nos obliga a hacer un equilibrio entre favorecer al consumidor que tiene derecho a consumir a lo que quiera del extranjero a los precios que obviamente son más interesantes que los uruguayos y a su vez la defensa de, que esa le corresponde a la aduana, la defensa de los mercados locales. El trabajo, el empresario, el salario, etc. Una cosa es el comercio internacional legítimo que un particular, una persona física, hace y se beneficia porque obtiene la mercadería, el producto que quiere, el precio que quiere. Y otra cosa es el ingreso a mercado de una firma internacional por la vida de la franquicia. No hay que olvidarse que lo primero que está acá presente es que si uno quiere importar algo uno tiene que pagar todos los gravámenes y hacer todos los trámites de importación. En este caso estamos hablando de franquicias, mercadería que ingresa al Uruguay sin pagar absolutamente nada. Nada. Entonces ahí es donde se abre una puerta para un cierto comercio desleal para con los locales. Entonces, bueno, hay que hacer ese equilibrio entre el derecho de cada consumidor de tener lo que quiere y la protección de los mercados locales. Porque uno lo encuentra hoy en día en, no voy a mencionar ninguna, pero en varias páginas que ofertan sobre diferentes tipos de artículos, camisetas, championes, especialmente, por ejemplo, un público adolescente que quiere determinado tipo de artículos que no se encuentran en nuestro país y que aseguran que en tantos días pueden llegar y de repente uno nota allí que tienen pedidos de una cantidad relativamente importante. Es decir, escapa a esos championes que de repente uno decidió comprarle al hijo y está esperando por ese envío, sino que se hablan de unos cuantos envíos y eso está publicado. Exacto. Para eso está el decreto reglamentario que, como dije, equilibrando unos y otros intereses y además compromisos internacionales que tiene el país, que tiene que respetar y que además son sanos que se respeten porque habla bien de nuestra economía, de nuestro país, del respeto por las normas. Otra cosa es cuando una misma persona física recibe 60 envíos de championes que obviamente no son para uso personal. Claro. Y ahí estamos hablando de comercio desleal. Bien. Entonces, bueno, esos son los datos que nosotros tenemos que procesar a los efectos de ver si estamos frente a una persona física que es un consumidor o un comerciante ilegal. Me tengo que despedir. No hemos hablado nada sobre el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en qué ha quedado la reestructuración de aduanas. Hoy hemos dedicado prácticamente al tema del e-commerce o el comercio electrónico para recordarle a la gente a qué tengo derecho, ¿cuál es el monto al que tengo derecho? ¿Por cuántas veces lo puedo realizar? Porque también podemos decir, bueno, el monto es de tanto, pero hice, no sé, cuántas compras al mes puedo realizar sin correr ningún tipo de riesgo de estar incurriendo en alguna falta. En Correo Expreso Internacional no tiene derecho, la persona física tiene derecho a envíos de no más de 20 kilogramos cuatro veces al año, en el año civil, y por un valor de hasta 200 dólares, no superando los 200 dólares. ¿Cada uno o el total? Cada uno. Cada uno. O sea, tiene 800 dólares. Es decir, que por año puedo comprar hasta 800 dólares sin incurrir y hasta 20 kilos. Efectivamente. Además, pagado con tarjeta, de débito o crédito internacional, y que el destinatario y titular de la tarjeta coincida, sean la misma persona. Muy bien. Mayor de edad, persona física. Perfecto. Sin fines comerciales. Sin fines comerciales, exactamente. Le agradezco mucho, Canon, hemos dejado obviamente muchos temas, y uno de ellos que, sin ningún tipo de dudas, es fundamental como el tema de la reestructuración de la aduana, pero hoy nos ceñíamos al tema del comercio electrónico. Quedo a las órdenes un gusto. Bueno, un placer. Enrique Caro, un director de aduanas con nosotros. Seguimos contigo, Danilo.